¿Qué opina acerca de México que en nuestra ciudad se den dos gritos? México está dividido desde hace muchos años, yo les quiero decir que hay en México una gran mayoría pobre desde hace muchos años y hay un pequeño grupo enriquecido y en ese sentido no es que México hoy es un grito. México ha estado dividido por lo menos los últimos 20 años.